Bien amigos, estoy escuchando un cover de John Legend, ¿no? Así es, mirá. Estamos con Pedro Aznar, volvimos a la terraza, en realidad no lo tenemos pensado, pero él me dijo, qué lindo que está esto, lo vi dando vueltas en la terraza, y dije, ah, nosotros en verano salimos más acá, en pandemia también, ahora sí. ¿Te gusta? Sí. Bueno, acá estamos. Buenísimo. Improvisamos, todo eso fue exactamente cinco minutos, por eso llegamos a los inalámbricos. Hermoso espacio, todo rodeado de verde, tener todo este cielo en medio de la ciudad, privilegio total, hermoso. Regular, bueno, me alegro que te guste. Te vas a estar presentando en el Grand Rex el 26 de noviembre, entradas por Tiquetec, y me pregunto, a esta altura de tu vida, con tanto recorrido, ¿qué te produce presentarte, seguir presentando discos? ¿Te da como la misma adrenalina que antes? Sí. ¿Te da más, te da menos, es algo que ya estás acostumbrado? No, no, no te acostumbras nunca, felizmente no te acostumbras nunca, pero siempre digo, el día que no te dé cosquillita en la panza antes de salir a tocar, es porque te moriste. Chao. Chao, ya, abandoná la profesión, dedícate a otra cosa, porque es parte de lo que pasa y parte de lo que tiene que pasar, ¿no? Tenés que tener un poco esa sensación de nervios de qué es lo que va a pasar. Si no, sería todo muy previsible. ¿Cómo cambió la música en este tiempo, con tiempo de redes sociales, de YouTube, de Spotify, de lo digital, de todo? Cambió mucho todo, ¿no? Toda la escena, todo. Entonces, ¿cómo te agarra vos, que eras el pendejo del grupo de Seguro Girán, era seis más chicos, el que se fue a Estados Unidos, el que fue a estudiar música, volvió? Fuiste ese pibe de 20, 20 y pico. Ahora te encuentro en otro momento. Disruptivo. Por eso te digo. En su momento muy disruptivo. Por eso, ahora voy a hablar del pasado, pero digo, hoy que te encuentra ahí en tu plenitud, como músico, todo, pero cambió mucho algo que no imaginábamos. Cambió todo, ¿no? Todo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vivís? Muy bien. Muy bien. Me parece que las herramientas que hay hoy para hacer música y para comunicar la música son geniales. Está buenísimo. Y está buenísimo lo que las nuevas generaciones están haciendo con eso. Me gusta lo que pasa como fenómeno. Me gusta cómo se lo usa el recurso. Y para mí también, personalmente, yo empecé a hacer música cuando sí o sí la música terminaba en un disco de vinilo. Ahora el vinilo es una opción y es una cosa boutique, si se quiere. Sí, sí, sí. Pero en aquellos tiempos era, ibas al vinilo, te guste o no te guste. Después, bueno, pasamos por la era CD y ahora estamos en la era enteramente digital. Y la posibilidad de tener una librería, una discoteca infinita a tu disposición, en el bolsillo todo el tiempo, es un sueño. Es maravilloso. Yo lo uso personalmente como oyente, lo uso todo el tiempo. Y anoche me colgué escuchando, bueno, subimos la canción, este estreno del próximo disco, todo de mí. Y me dieron ganas de chusmear, había estado trabajando en el estudio hasta las 10 de la noche. Y llegué a casa y me puse ahí a chusmear un poquito que había pasado en las redes y que andaba diciendo la gente. Y me puse en Spotify y saltó toda la lista de mi música y dije, uh, pa, todo lo que hice. Uno sabe que todo eso está ahí, pero cuando lo ves decís, uh. Y después me colgué y me dio ganas, uy, a ver tal de tal disco como era y cosas, y qué tal suena en relación a ahora y tal. Y es impresionante que todo eso esté en el aire, no entre comillas. Sí, 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 sí. Es una herramienta increíble. A veces es más, hay tanto que es importante el conocimiento para ir a buscar. Porque antes vos decís, está infinito, sí, pero no sé. Si no conocés y nadie te dice, andá a buscar esto, no sabés qué está. O lo hace un algoritmo. Exacto. Una capacidad muy importante hoy en la catarata de información que hay es la capacidad de filtrado. De decir, ¿con qué me quedo? ¿Qué elijo? ¿O para dónde voy? Porque si no, te lleva el algoritmo de la nariz. Claro. A donde él quiere. Tener relación con esta nueva camada que la está rompiendo, que antes hablamos, ¿no? No sé, Duki, Trueno, toda esta nueva camada que cuando hablamos con ellos, ellos, Charlie, porque te dicen mis viejos que escuchaban, Charlie, Seru, Pedro Aznar, Fito, lo conocen obviamente porque se criaron por sus viejos, pero muchos chicos que escuchan a ellos ya no llegan a qué escucharon ellos, ¿viste? Y es, qué sé yo, para mí igual, no sé, sabemos que Charlie ya es como una leyenda, Charlie, ¿no? Claro. Me parece, pero es verdad que un pibe de 16 años capaz que si alguien te tiene que decir, che, escuchá, Charlie, escuchá, Seru, escuchá, si no, arrancan por otro lado. Es raro, pero siempre funciona así, supongo. Supongo que pasó con los Beatles y pasó con todo, ¿o no? Está bien, yo como fan de los Beatles que soy desde muy chiquitito, fui a buscarlo a Elvis más tarde. Claro. Porque lo veía a Lennon hablar de Elvis con admiración en las entrevistas, no sé qué. Digo, ¿quién es el Elvis este? Era, Elvis era música que escuchaba mi prima que me llevaba 15 años. Claro. Entonces, yo decía, no, pará, Elvis, es de otro tiempo. Y después escuché a Elvis, me caí de espaldas, no pude creer. Claro. Epa, y lo incorporé también como música que me gusta a mí. Y de ahí pasé a Little Richard y a Chuck Berry. Para ir reconstruyendo de dónde viene cada provincia de cada uno. Exactamente. Y terminé escuchando a Sinatra feliz. El otro día. ¿Y los pies llegan a Charlie? Van a llegar. Van a llegar. Los que no llegaron, van a llegar. El otro día me moría de risa, fui a ver el show de Woz en Argentinos. Sí. Que la recontra rompió. La rompió, sí, Harry Ford. La rompió, fue increíble. Y había dos chiquitines, muy jovencitos, atrás mío. Y yo los escuchaba muy atentamente lo que decían. Me daba mucha ternura, muchas cosas que decían. Con todo respeto, digo, no ternura. Y en un momento, eran un chico y una chica. El chico le dice a ella, sí, no sé, fuimos a comer, a no sé dónde. Y bueno, habían ido a ver tocar a no sé quién, a un lugar donde además se servían tragos, comida y no sé qué. Dice, nada. Y caímos re temprano, caímos a las 8, porque estaba anunciado a las 8, pero terminaron tocando como a las 11. Y todo ese tiempo, bueno, empezamos a tomar. Y podés creer, boluda, le dice, que pusieron durante las 3 horas que estuvimos esperando a Frank Sinatra, un torro. Y yo soy recontra, fan de Sinatra. Ah, pero está bien. Me causó muchas gracias. Muchas gracias. Es que claro, mirá lo que pasa, yo a los 18 también me decía, Sinatra te decía, tomate la agua. Claro, claro. Es un tema de edad, pero Sinatra te espera, como el tango. Exactamente, Sinatra está siempre ahí. Está bien, está bien. Elvis también. Como el tango, como tango 4. Espera, vas a llegar, vas a llegar. Vas a llegar, tranquilo, espera, vos quedate de risa. ¿Me lo decía mi viejo con el tango? A mí también me lo decía. ¿No? Sí, es un clasifico. Espera, espera, espera a cumplir 30 y después charlamos. Salí, viejo, no jodas. Es una mierda esto, sabús, los orquestas, ¿qué es esto? Aníbal Troilo. Escuchame, pero vos sos parte de, quizá la banda más importante del rock argentino, vos sos parte de esa mezcla que fue rarísimo, irrepetible, ¿no? Que yo creo que sí van a llegar todos a Cerú o a lo que fue Charly. Y hoy, como un tipo con esa experiencia, lo ves ese pibito de 20 y pico que no sabía ni que hacía. Sabía lo que hacía, sabía dónde estaba. Porque era ese más pendejo, era ese que era, ¿no? Pedrito con David Lebon, que ya había estado en Pescado Rabioso, que ya había estado con Charly García, que ya había hecho sui generis, la máquina de hacer pájaros, todo eso, y con Oscar Moro. Y vos sos parte de Cerú Gilán, pero... ¿Preguntás si tenías conciencia de dónde? Si tenías conciencia de dónde. Sí. Si sabías quiénes eran estos tipos y qué ibas a formar. No, eso sí, pero digo que soy parte de esto, este grupo va a ser historia cuando Brasil 78, un verano bucio, ¿sabías lo que iba a pasar? La dimensión real, no. Yo creo que ninguno de nosotros tomó verdadera conciencia de lo que iba a pasar transgeneracionalmente con esa música. Sí, había una sensación como de que, ah, bueno, somos un grupo potente. Le decían como los Beatles argentinos, ¿no? Se decía. Claro, o supergrupo, porque eran todos famosos, menos yo que venía del underground. Pero... ¿Quién te llama a vos ahí para formar parte de ese grupo? Charlie. ¿De dónde te conocía? ¿Dónde te vio? Hay controversia al respecto. David cuenta una cosa, Charlie, yo otra. Cada uno tiene un recuerdo distinto de cómo fue. Yo lo que sí me acuerdo es que vino Charlie a verme tocar a un pub donde yo tocaba con ¿Qué edad tenías? La banda de covers, 18. ¿18 años? Sí. Claro. Y hicimos el primer set, me invitó a su mesa, a tomar algo, qué sé yo, y me dijo estás contratado. ¿Eso te dijo él o eso te recordás vos? No, lo cito. ¿Eso es tu versión? Lo cito libremente. Seguramente no usó esa palabra, pero... Pero sí, obviamente. Estás adentro de la banda. Ya está. Listo, pibe. Vení para acá. Ajá. ¿Y David qué dice? ¿Qué cómo fue? Que él le dijo... Yo no me acuerdo, pero los tres tenemos un recuerdo. Lo del pub ese ocurrió, eso es posta. Eso sí. Eso es posta. Ahora, ¿cómo fue la conexión para que me llamen? Ah, no sé. Puede haber sido porque con Moro estábamos haciendo algunas cosas, tocábamos como músicos contratados con Pastoral el verano anterior, hicimos algunos shows y no sé qué, y nos habíamos conocido con Morito, nos habíamos hecho medio amigos, entonces Charlie lo iba a llamar a Moro para armar la banda, y es probable que Moro le haya dicho, che, estoy tocando con un pibe jovencito que no sé qué, es probable que fuera por ahí, pero la verdad, también yo tenía una idea falsa que después la cotejé con David y no era, que había sido David que me había dejado tocar con el grupo Alas cuando yo tenía 17 y que le había hablado a Charlie, pero parece que no, no sé. Y cuando te contrataron, fuiste ahí, ¿vivías solo, vivías con tus viejos? Con mi viejo, si era un viejo. Claro, por eso, ¿qué dijeron tus viejos? Es más, fue el primer viaje internacional para el que mi viejo no me tuvo que, a ver, sí, para el que mi viejo no me tuvo que firmar un papel de salida del país, porque porque había cumplido ya 18, pero recién, recién, ahí nomás, y unos meses antes había tenido que ir a tocar con Alas a Chile, tenía 17, mi viejo me tuvo que autorizar, era muy chiquito. Claro, claro. Pero de ahí viene el primer disco, La Gracia de las Capitales, ¿es ese el primer disco? No, el que se llama Seru Girán. Ah, Seru Girán, después viene la... Sí, sí, Seru Girán, estoy viendo la tapa. ¿Y ya ahí te diste cuenta de la dimensión o no? ¿Dónde estabas, lo que era la banda, que iban a hacer historia, que...? Yo creo que esa ficha cayó después, porque el primer disco era un disco bastante experimental, era un disco, era un grupo de rock más una orquesta. Sí, 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 me acuerdo. Tenía una impronta bastante experimental. ¿Qué temas tenía que no me acuerdo? Yo creo que la ficha del impacto que iba a tener cayó después, cayó con La Grasa. Ahí, ahí pegó. En este estaba ahí. Y eso que está sonando estaba en el primer disco. ¿En el primer disco ya? Claro. Está, Seru Girán, estoy masterizado. Ah, claro, habría con Eti Leda, habría con este. Claro, desayunate, claro. Claro, listo, esto va a ser la banda, carta de presentación. Este es tu desayuno, acá tenés tus medias lunas. Ah, y Seminare también estaba allá en el primer disco. Sí. Claro, no, algo raro había en ese... Sí, sí. Ya se veía ahí, chau. Sí, sí. Espectacular. ¿Cuánto duró Seru y cuánto te pareció a vos que duró? La primera fase duró cuatro años, pero pareció medio eterno porque era todo muy rápido. Hicimos cuatro o cinco discos en ese tiempo, hicimos cientos de shows y explotó, explotó. Como que se fue de las manos. Claro. Por eso un poco como que salimos cada uno disparado para un lado, ¿no? Porque fue como mucho. Muy intenso. Muy, muy. Y vos te fuiste a vivir a Estados Unidos, a estudiar en Berkeley. Sí. Y después volviste a... Bueno, ahora que pasó este huracán todo, ahora empiezo mi carrera un poco. Exactamente, sí, sí, un poco así, sí. Ok, perfecto. Todo de mí, desde ayer, ya está en todas las plataformas. ¿Vas a tocar un poco? Sí. Hacemos, si quieren, hacemos una tanda de agua. Sí, exacto, así acomodamos todo, afinas la guitarra. Dale. ¿Estás bien? Sí. ¿Estamos bien? ¿Qué? Estamos con Pedro Aznar en vivo. Va a tocar un poco, ahora vemos si en la terraza allá, ahora vemos. Y estamos acá, en Perro de la Calle. Gracias. A ti. Dale. Escuchás Urbana Play. Ves Urbana Play.